Sin el Ateneo Fuente, que retrasó su entrada hasta el 21 de agosto, la Universidad Autónoma de Coahuila empezó este lunes el ciclo escolar agosto-diciembre de 2023, con 38 mil estudiantes inscritos en 65 escuelas, facultades y centros. De ellos, 11 mil jóvenes son alumnos de nuevo ingreso que se incorporan a bachillerato, licenciatura y maestrías en las unidades norte, sur y laguna. Al igual que el año anterior, las carreras con mayor demanda fueron las del área de la salud, medicina, odontología, psicología, enfermería y algunos planes de estudio de ciencias químicas. Sin embargo, las disciplinas con más segresados siguen siendo licenciatura en contaduría, derecho y licenciatura en administración de empresas. Aunque la directiva del Ateneo Fuente no ofreció explicaciones a sus alumnos, los casi mil de nuevo ingreso tendrán que esperar hasta la próxima semana para empezar sus clases. Con imágenes de staff para Telezócalo, Maru Valencia.